Hola, hoy voy a cocinar un humedad de espinaca. Voy a usar una taza de espinaca, voy a usar un poquito de cebolla, aceite, dos huevos, una rebanada de queso americano o american cheese, voy a usar pimienta negra y sal, esto es al gusto, y un sartén amplio para freír. Yo comienzo friando primero la cebolla, agrego un poquito de aceite, entonces voy a poner a sofreír un poquito la cebolla, y luego agrego la espinaca. A los huevos les agregamos un poquito de sal, eso es al gusto, un poquito de pimienta, y los batimos bien. Ya están batidos los huevos, y la cebolla está un poquito doradita, entonces les agregamos la espinaca, también le agregamos un poquito de pimienta y apenitas de sal. La espinaca como ven al cocinar se se consume, cuando ya está un poquito cocinada, yo la voy a remover del sartén. Solo es para hacer. La removemos del sartén. La regresamos al mismo traste donde estaban. Ahora vamos a poner a freír el huevo, ya batido. Pero una vez agregamos la espinaca al sartén. Y también la rebanada de queso. La meneamos, así que no, así que está un poquito más extendida la torta. Entonces cuando ya está un poquito ya cocinada, ahorita a esto todavía le falta un poquito, la vamos despegando de las orillas. Y le damos la vuelta. Y le damos la vuelta. Y le damos la vuelta más hacia el otro lado. De esta manera. Así queda el omelette ya terminado. Queda muy rico y es fácil de hacer. Y está muy bueno para un desayuno así rápido. Espero les guste y hasta la próxima. Bye.